Idea nació hace bastante en una inquietud que teníamos antes que lamentablemente falleciera Julio Vela con un grupo de amigos y bueno, todo quedó en la nada después de lo que pasó y nuevamente nos volvemos a pintar con Chiroli en un festejo que hubo en San Carlos Norte, mirá y bueno, y así empezó todo para poder reunir a toda la muchachada que jugó durante muchos años acá en UEME y bueno, recordar tiempos pasados, que fue un muy bueno donde UEME fue una de las invitaciones con el mejor basquete en San Carlos Exacto, y bueno, y en ese recuerdo, ¿qué es lo que primero se les viene a la cabeza cuando se encontraron? Se me viene así al vuelo, voy a tratar de ser breve, por supuesto yo recuerdo que me parece que éramos un grupo más o menos esa generación esa generación, ¿eh? porque acá hay dos generaciones hasta tres, hasta tres tal vez porque está el Chichi y el Pinchiroli que tiene ochenta y nueve y el Ponchelazo que tiene ochenta y cuatro o sea, nosotros ya somos una generación un poco menor pero nosotros los que jugábamos eran más o menos un grupo de veinte, veinticinco, ¿viste? buenos había uno o dos el resto, yo a la cabeza, engordábamos el poste engordábamos la cantidad pero yo creo que podemos estar tranquilos porque en su momento los que no éramos buenos los cumplíamos con esfuerzo y... con sacrificio, esfuerzo y transpiración cosas que, no sé si vos te darás cuenta en el país ya desapareció sí, ese... pero existe más esa palabra nosotros, a más del total, por supuesto al contrario, pero felices y contentos, ¿eh? al margen de lo económico en los momentos felices y contentos exacto, iba a preguntar ¿cómo se vivía el juego de esa disciplina en la época que ustedes estaban activos como jóvenes? ¿qué es lo que los llevó a elegir la disciplina? sí, a todos, si quieren bueno, mirá, acá el básquet de antes no es nada que ver lo de hoy había todo otro reglamento y se jugaba todo distinto las pelotas eran de cuero grande así apenas entraban en el lado y había un reglamento que es muy distinto y después se fue cambiando y nosotros nos fuimos a adaptar ¿y cómo se vivía esto de pertenecer a un club? por ejemplo iba a mucha gente, muchísima gente no, vos no tenés idea la cantidad que hay en San Carlos no sé en otras ciudades pero acá en San Carlos cualquier cantidad en todas partes más de una vez terminaba mal, ¿eh? para mí es doblemente emocionante esto porque yo no vi más a ninguno de ellos ellos se ven acá pero yo vengo a Rosario que vivo allá hace muchos años ya que hace más de 40 años salvo a Jirafa al resto yo no lo vi más a Barico él era técnico mío cuando yo era cadete menor o sea que esto para mí es tremendamente emotivo no voy a llorar frente a cámaras seguramente después sí un poco voy a tirar por ahí ¿recuerdan alguna anécdota del grupo que se les venga a la mente en este momento? o sea, yo tengo 157 anécdotas anotadas acá en el bolsillo pero son a dos minutos a dos minutos que se puedan contar a ver este yo me acuerdo una del Wille con Pepote ah, bueno esa es la esperanza esa es histórica al Wille una bella persona pero una persona muy tranquila muy medida había un pibe que surgía que después fue un crack en Almayudio y no tuvo mejores ideas no sé no cae mal pero el pan pan es el mismo tono las cosas como son le pegó una escupita me escupía en el cuello qué ofensa al Wille qué ofensa termina el partido el Wille se fue al vestuario visitante lo levantó y creo que dijo unas palabras en piano escupíme ahora mi porco sí seguro anécdotas que se recuerdan por el resto de la vida seguramente en el día de hoy en la mesa van a seguir recordando otras sí, sí vamos a contar y bueno que se puedan contar ¿no es cierto? exacto yo tengo una anécdota de justo uno que entró ahí en la mirotaza a ver si se acuerda escuchéame y fuimos a jugar a un partido de baje a Teneo a Esperanza bueno en esa noche fue que el juvenil más se vino que ya no está con nosotros y quisiéramos se quedó cerrado dentro del vestuario y quisieron abrir la puerta la puerta venía para atrás cuando se abrió la puerta el tapial era de un ladrillo tumbaron el tapial y esa noche antes se acostumbraba que la gente que jugaba bien en primera y ya tenía una edad jugaba en segunda en ese tiempo estaba Fioro Batista el papá de los chicos que andan con las piletas bueno era el técnico y yo estaba sentado en el banco era pibe y Taza era el segundo técnico digamos y jugador y Fioro también era jugador en un momento Fioro dice bueno voy a entrar yo entonces pide cambio y entra él a jugar y lo deja Taza en el banco entra y juega claro el primer eful que hubo que toca pito el refere Taza me dice entra vos jirafa ¿por quién? por Fioro y yo con la mano jugada que tenía entré corriendo digo por Batista y Fioro cuando se enojaba se reía entonces salía de la cancha y decía ¿qué es lo que sienten ustedes hoy de poder reencontrarse de ver diferentes generaciones charlando de lo mismo compartiendo una misma pasión no la verdad que bueno esto como decía recién Héctor lo que surge como una idea que se pudo hacer realmente y estamos muy complacidos de que estén todos los muchachos la verdad que cuando arranca esto era un número andaba en los 40 45 y dijimos bueno que nos juntemos 15, 20 ya nos damos por satisfechos y ver que somos como 35 y que inclusive esto arranca con un poco con la idea de juntarnos los que jugábamos a los Atenos en distintas distintas etapas y ahora nos encontramos por ejemplo está acá el parís exacto que es uno de los fundadores es uno de los dos fundadores que quedan del club yo no me imaginé que también íbamos a llegar a ese a ese a ese extremo de encontrarnos por eso son fundadores y por ahí gente como lo decía recién que son más contemporáneos yo también yo me considero tan grande fue uno de los últimos que jugó al Baje en Güemes entonces muy contento por el resultado de todo esto preséntenmelo porque bueno lo vamos a poner acá en esta zona de privilegio vamos a correrlo acá a la luz Omar Pinciroli Omar Pinciroli bueno socio fundador o sea que cuántos años en el club más o menos en el 52 en el 52 se fundó bueno este 52 52 52 el año 52 17 de marzo de 1952 bueno y qué es lo que uno siente por este club en particular y por este tipo de convocatorias que ustedes están haciendo yo no no fue al Baje aquí tampoco pero más que a la bolita cuando era chico pero sí siempre tuve esa iniciativa para dirigir ocuparme de comisiones parte del libro de acta todo eso y anécdotas ya hay muchas para contar seguro sí seguro pero esto tiene algo de importante que se me permite decir cómo se inició esto estamos en el bar en Baje había en el bar en el Polo que se donde está Rulo Doné sentado en la esquina en la ochava pues no había pavimento nada todos nosotros allá en la parte izquierda con no están más pobrecitos Manino Censi un tal Cholo Broná y un tal Magnín eran dos hermanos que frecuentaban ahí y bueno sí pero yo formé un club hablaron ahí para hacer el boxeo teníamos el candidato acá que era el Marín le decían el cabezón y a todo esto nos escuchó ahí el doctor Tito Swing que era odontólogo y el doctor Colosini que estaban también le dije qué buena idea de ustedes mañana nos vamos a echar un rato bajo la galería allá del parque y ahí empezamos ya no es un rato ya se arrimó uno se arrimó los otros ya estamos ganando haciendo llega un momento de bueno es que nombre se le va a poner y este es Censi que era uno de los dueños acá que hizo Censi dice general el general Güeme yo le pondría y el otro sube y dice pero escuchen una cosa tiene que tener un motivo por el motivo usted qué le quiere poner y es porque el general Güeme fue un patriota luchador que se muy bien lo veo muy bien y Colosini dice yo también te lo opongo bueno ya nos reunimos otra vez y hacía falta encarar en sí esto no teníamos un peso a veces para y dice vamos a poner el primero fondo acá Colosini se le va a sacó 50 pesos más que el entonces y el doctor sube también 100 pesos y ahí carambulado y ahí se formó y ahí se formó yo quiero que un poco me cuenten qué van a hacer esta noche es una cena de camaradería negro seguramente ¿no? un reencuentro sí exactamente es un reencuentro de no es cierto de amigos de futbolistas en su momento que pasaron y disfrutaron del Club Güeme no es cierto porque todos tenemos que estar agradecidos en ese momento que esta institución nos cobijara y bueno y representarla y yo creo que es compartir un lindo momento con muchachos o chicos podemos decirlo ¿no es cierto? de que vienen de Rosario de San Francisco de Pilar que están afuera y bueno algunos que no han podido venir y lógicamente rendir un pequeño homenaje también a los que no están porque han hecho mucho por el club ¿no es cierto? seguro así que ese es el motivo y ojalá que volvamos y podamos hacerlo después de esta noche que se sientan todos contentos conforme y bueno volver a repetir esta unión de los muchachos que practicamos en el deporte bien Taza y para finalizar un club bien de barrio donde ustedes día a día ponen su granito de arena su tiempo para que siga creciendo incorporando siempre algo nuevo ¿no? yo por ejemplo en el caso mío cuando fundaron UEME yo tenía 12, 13 años y de ahí cuando largaron el basque empecé a jugar y seguimos hasta que pude y después siguieron y toda esta gente y ahora estamos viendo gente estoy viendo gente que cuando me dicen ¡ay! ¡oh! ¡por favor! pero acá te hay que agradecer a la comisión directiva que está trabajando muy, muy, muy bien porque esto es nuevo esto, todo esto es nuevo el salón se hizo prácticamente todo nuevo están haciendo baño afuera la cancha de bocha está como tiene que estar con calefacción este así que hay que ayudarlos hay que darle una mano a esta gente hay que darle una mano porque están haciendo las cosas muy bien hay que dejarlo solo y si un poquito cada uno y esto si Dios quiere ojalá podamos lo vamos a hacer otra vez pero que no haga tanto frío seguramente seguramente la verdad que agradezco que hayan venido y que sea una noche linda para todos que creo que no va a ser no va a haber problema porque todos amigos gracias a Dios seguro me amén me do ¡Gracias!